En este momento, regresando de la marcha, con el compañero Camilo Cientopoco, nos va a cantar un tango dedicado a Macri. ¡Adelante, Camilo! Mauricio Macri, la puta que te parió. Mauricio Macri, la puta que te parió. Mauricio Macri, la puta que te parió. ¡Mauricio Macri, la puta que te parió! ¡Vamos todos putos! ¡Mauricio Macri, la puta que te parió! ¡Mauricio Macri, la puta que te parió! ¡Mauricio Macri, la puta que te parió! ¡Qué bien que cantás, Camilo! ¡Me sale del alma, Ricardo! ¡Qué bien que cantás! ¡Te manda saludos a Tito Lociardo! ¡Esta letra la tengo grabada a fuego en mi corazón! ¡Gracias!